Quiero una planta Aquí se llama La Roca Y estamos en Cuautla Que es un vivero Que también tiene cafetería Y dicen que la comida aquí está muy buena Senden suculentas Ah, miren las olechas Ah, también venden macetas Ah, eso está muy bonito Creo que voy a ver las macetas Porfiria Ay, está muy bonito Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!